Música Porque la salud no se bendiga y nuestra petición es justa Las altas temperaturas en las calles del municipio del Bagre no fueron impedimento para que decenas de usuarios de la salud de esta localidad iniciaran una marcha, ante lo que consideran una falta de garantías para su correcta atención Hoy por ejemplo los docentes no tenemos servicio en salud Desde el 22 de noviembre se paró el contrato con Fundación Médico Preventiva porque hubo un nuevo operador que es Red Vital y en estos momentos no ha contratado con ninguna IPS Los pacientes de Medimás aseguran no recibir atención oportuna y falta de entrega de medicamentos e insumos ello ocasiona que los pacientes desmejoren su calidad de vida Servicios mal prestados como son los medicamentos oportunos y completos La falta de citas con especialistas que se demoran de seis meses a un año y falta lo otro, cirugías Esa sí es la que nos está llevando al cabo cada vez más El secretario local de salud ha venido acompañando varios procesos de usuarios de esta entidad Se le dirigió la queja específicamente a la superintendencia de servicios de salud donde demostrábamos que el servicio es deficiente, es ineficaz y es inoportuno en lo que tiene que ver con Medimás Teleantioquia Noticias buscó a la IPS para dar respuestas a las inquietudes de los usuarios pero no fue posible obtenerlas